Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 31 con el West Ham United Los Somers de la Premier League en esta ocasión en la Emirates FA Cup enfrentándonos a nadie más y nada menos que al Chelsea de José Mourinho o no, si sin esta realidad vuestra mística llega a estar todavía José Mourinho yo espero que sí, que este me muera sí, que sea como 100 años pero no importa, este es el once que prepara Carlos Reynoso es el equipo número B para enfrentar al Chelsea y porque entre semana tenemos que enfrentar, medirnos disputar nuestro primer partido de ida contra el Sevilla en la UEFA Europa League sí, nos pusieron el Sevilla al campeón por excelencia de la Europa League que parece que está destinado una historia de amor mejor que la Bella y la Bestia los de Frozen aunque no sean Frozen, no sé quién quiera quién pero lo importante es que el monito de nieve está muy gracioso pero lo que aquí importa es que Harrison Reed controla los hilos del mediocampo y encuentra Alexander Budner y este es Carlos La Roca la Roca le pone el pase a Michi Batsuegi que vean con la velocidad del cambio de ritmo gol de Michi Batsuegi ahí está, Batsuegi como le dicen en inglés ya lo investigué pero creo que es Batsuegi no pude investigar la pronunciación en francés pero le podemos decir Batsuegi 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 no Bane Doomsday no bueno lo importante es que anotó gol Michi Batsuegi y su primer gol en la FA Cup sigue anotando goles Michi Batsuegi que así como en su momento a Kristaps Porzingis lo abucharon cuando fue drafteado por los New York Knicks a mí me queda y a Batsuegi que esos abucheos se conviertan en aplausos ese es el trabajo que debemos hacer y este es Adam Armstrong que desde que llegó han sido puros aplausos y ¿dónde está el penal? ¿dónde está el penal? árbitro estás en casa penales te van a correr no lo puedo creer que no hayas marcado ese penal me han marcado penales mucho más claros y ahora digo mucho menos claros Michi Batsuegi con la velocidad del remate pero en el fondo Tibó a Curtoa posiblemente uno de los mejores porteros del mundo ahí está Michi Batsue lamentándose porque fue una excelente corrida y por poco era el segundo gol ahí buscando el primer palo al de Tibó a Curtoa pero muy bien haciéndole estirada ahora con el balón Adam Armstrong Michi Batsue por la banda de la izquierda obviamente entró de cambio después de que saliera Brandon Barker ¡el remate potente de Matt Jarvis! pero en el fondo Tibó a Curtoa diciéndole que no a la computadora de Iron Man también conocido como Visión ¿no? Nolan Comics las películas las series animadas Jarvis le ganamos al Chelsea parece que tenemos de hijos al Chelsea en este modo carrera ¿no? el WSM United ya tiene apadrinato contra el Chelsea Carlos Reynoso de esta realidad West Hamística parece que José Mourinho no le va ni le viene y simplemente es un rival más pero muy en el fondo ustedes saben que lo admira como no podemos admirar a José Mourinho bueno aunque yo sé que José Mourinho es de esos técnicos o que lo ama solo odias como el América como el Real Madrid como el Barcelona como River Plate Boca Juniors en la NFL supongo que los Patriotas así sucede con muchas cosas en la vida y José Mourinho es una de esas cosas estas son las calificaciones después del partido y tenemos que cambiar de chip inmediatamente subirnos al camión regresar los entrenamientos en nuestras casas estar pensando en que enfrentamos la Europa League estos fueron los resultados que quedó el Arsenal eliminado por el Everton y otros resultados que podemos llamarlo sorpresa la eliminación de Liverpool pero lo eliminó el Tottenham así que tantos sorpresas no podemos llamarlo así y aquí está Euroliga mejor conocido como UEFA Europa League West Ham contra Sevilla la eterna pregunta qué liga es mejor la Barclays Premier League o la liga BBVA yo digo que esa pregunta no puede ser respondida a base de las competiciones europeas pero eso es todo un debate que ya lo conocemos que es bien sabido que está súper discutidísimo si quieren seguir hablando de él me pueden seguir en mis redes sociales comentarme en Twitter en Facebook es mucho más fácil ir por los mensajes directos aunque tardo como una semana en contestar muchos mensajes porque son muchísimos y hay unos días que me siento y bueno es hora de contestar los mensajes así sucede en Casa Deportes Facebook en Twitter es un poco más fácil pero sabiendo que vas a poder redactar muchísimo menos vemos que es Fernando Muslera en la portería del Sevilla muy atentos con eso y de ahí en más es un equipo bastante interesante lleven con Oplianca desde que lo vi en la selección ucraniana sabía que era un capo y en el Sevilla no se ha cansado de demostrarlo pero el que también es un capo es Correntín Tolizó encontrando a Saido Beraino el jugador inglés hace la dupla la pareja la pared Correntín Tolizó aprovecha el rebote que va a hacer Tolizó se apoya en Torgan Hazard Torgan Hazard así recorta encuentra a Manu Lanzini Manu Lanzini con Mark Noble que la prende tremendo bombazo pero pasa centímetros de la meta de Muslera el West Ham demostrando su fútbol de conjunto y vean poquito más abajo el poquito poquito nada más poquito así es un golazo pero ahí ni modo otra vez como en el partido con el Chelsea partimos de un saque de banda Saido Beraino conecta con Manu Lanzini Manu Lanzini no perdona gol de Manu Lanzini en la UEFA Europa League y Bailo celebra con el público Bailo celebra con su afición que pagó el boleto para la Europa League y vean besándoles bueno no ves el escudo pero lo señala yo soy del West Ham yo soy de este equipo que se siente cuando un jugador entrega el máximo por una camiseta esos jugadores que no sudan las camisetas las sangran Manu Lanzini es uno de ellos en este modo carrera en la realidad de verdad es que bien juega este sujeto y como se entrega al máximo cada partido y ahora Saido Beraino encontrando a Mark Noble que vean hasta recortando el pase fenomenal de todo el liceo para Thorgan Hazard Thorgan Hazard dice es hora de que demuestre que soy mejor que mi hermano Thorgan Hazard la definición golazo golazo de Eden Hazard y si obviamente me refería a su hermano Kilian Hazard pero no aquí se vio como totalmente como Eden Hazard quiere demostrar que puede ser como él o mejor aún ahí dejando atrás al defensa y mandándola guardar al primer palo al ángulo inatajable simplemente inatajable para Fernando Muslera 2 a 0 le estamos ganando al Sevilla al actual campeón en esta realidad digamos que el tricampeón de la UEFA Europa League porque no Iñaki Williams en contraataque Saido Beraino aquí se viene el tercero Saido Beraino dejando atrás a los defensas el remate el palo no 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 que partido nos está regalando el West Ham generación ofensiva total y vean Correntín Toliso ensayando también es una fiesta de fútbol en Bollain Ground en la Europa League no se lo puede creer la gente como es que empatas con equipos como el West Brombo y Chalvio pero le das un partidazo al Sevilla y ahora es Vicente Iborra que encuentra a la Perla Reyes la Perla Reyes desayunándose a Winston Reed gol de la Perla Reyes recuerden que los goles en la Europa League cuestan muchísimo de visitante es 2 a 1 pero simplemente con un gol en el Sánchez Pizjuán nos podría sentenciar el Sevilla ahí Adrián no pudo hacer nada contra el equipo rival literalmente el equipo rival de Adrián tiro de esquina cobrado por Jeven con Oplianca pero Iborra remata a 2 a 2 no lo puedo creer el comeback existe el comeback es real llega el Sevilla demostrando sus superpoderes en la UEFA Europa League la estirada de Adrián solo para la fotografía increíble las escenas que se están viviendo en Bolling Ground pero es hora del juego de fútbol de corazón puro de los muchachos del West Ham de Carlos Reynoso Mark Noble encuentra Saído Veraíno Saído Veraíno con Mark Noble Mark Noble con Saído Veraíno Saído Veraíno gol de Veraíno así se marca así se juega señores y señores qué partido se está viviendo en la Europa League Veraíno demostrando sus habilidades aquí vean cómo la triangulación preciosa fútbol puro que viva el fútbol leales youtuberos así se juega en el West Ham Saído Veraíno anotando su primer gol en la UEFA Europa League 3 a 2 no es el resultado que hubiéramos deseado es el espectáculo que hubiéramos deseado pero un 3 a 2 aún así como comentaba con un gol que nos anota el Sevilla a pesar de que anotemos gol bueno ahí tendrían que anotar nosotros y sigue avanzando el Sevilla se complica un poco la serie tenemos que ir a luchar con todo en una de las más difíciles aduanas del fútbol moderno y posiblemente desde su existencia una de las aficiones más complicadas definitivamente el Sánchez Pizjuán va a pasar factura en ese partido pero nos tenemos que ir mentalizando desde ya que vamos a luchar con todo ese partido que vamos a salir a hacer nuestro partido como lo hicimos aquí en Bolling Round pero debemos cuidar mucho más la defensa sobre todo Winston Reed que ya se lo comió ahí se lo comió la Perla Reyes la Perla Reyes regresando por cierto al fútbol de la Barclays Premier League no bueno en este caso Inglaterra simplemente y ahora nos enfrentamos al Norwich City aquí en Bolling Round prácticamente todos los partidos aquí en Bolling Round digo prácticamente porque obviamente todo el temprano siempre se juega en Bolling Round pero aquí de todo este episodio fueron los tres en Upton Park así que no tuvimos que salir mucho de nuestra casa 55 puntos igualados con el Arsenal solo la diferencia de goles no se para a escena el equipo número A con algunas incorporaciones como lo son Diego Poyet Félix Paslak y Dimitri Payet que poco a poco se quiere ganar el puesto poco a poco lo pierde un poco inconsistente esta temporada Dimitri Payet posiblemente la realidad le está afectando porque sabemos que está lesionado a largo plazo con el West Ham Mauro Zárate ha estado cubriendo su posición y lo ha hecho muy bien por cierto y este es el once del West Ham aquí ya las incorporaciones que les mencionaba en la banca jugadores importantes como Barker Batsuei Reed Boettner pero veamos si este once puede sacar el partido puede demostrar que queremos ser los líderes que queremos tener fútbol de UEFA Champions League que queremos ganar la UEFA Europa League el Norwich City tiene jugadores muy interesantes como lo son Nathan Redmond en Bocani no está Wes Hulajan no está Wes Hulajan y es muy bueno Wes Hulajan ya está algo veteranón pero es un mediocampista fenomenal aquí está ido Verahino a pase de Diego Poyet la velocidad de Verahino el cambio de ritmo la aceleración la potencia de este delantero ex-West Ham muy tal vio en el remate pero en el fondo recuerdan a Keane recuerdan a Keane ese portero de verdad es que me da pesadillas es un porterazo no, no es Ruth ni Rudy es Keane y lo hace de maravilla con el Norwich pero vean aquí leales youtuberos esto va a ser uno de los momentos más bizarros extraños y algo que los sliders que les presenté en un video afectan también los errores que pueda cometer como tú y la computadora vean aquí a Johnny Hausen con el balón intentando salir presionado obviamente no hay que arriesgar a ello ya la hubiera despejado aquí se comienza a equivocar Mulumbo encuentra a Keane y vean a Keane que le haces Keane a donde Keane Keane en donde te vas a esconder Manu Lanzini lo celebra con el público ya está estorbándole al camarógrafo va a salir ahí vean el error la blasfemia la vasofia que vas a hacer de que te vas a disfrazar Keane para que te traje increíble las escenas que se vivieron aquí en Upton Park el público celebra Manu Lanzini simplemente aprovecha para anotar su segundo gol en la temporada y su segundo gol en el episodio un partido muy trabado en medio de cancha ya saben que esto sucede demasiado cuando juegas en clase mundial o en legendario en FIFA 16 en profesional como no he jugado en todo este FIFA 16 en profesional no creo que suceda así no lo sé pero en clase mundial como lo vean la primera temporada con el West Ham sucedió bastante y en esta temporada también está sucediendo en la dificultad más avanzada del FIFA 16 el hombre del partido fue Manu Lanzini con su gol aprovechando completamente el error la pifia de Keane yo no me lo podía creer cuando estaba jugando ojalá me hubiera gustado marcar muchos más goles un 1 a 0 obviamente no ayuda al espectáculo que estamos buscando pero seguimos sumando que es lo importante seguimos manteniendo la portería imbatida que también demuestra lo que estamos haciendo en defensa y de verdad es que tenía que volver a mostrar esto porque no me lo puedo creer simplemente esto además añade bastante realismo porque esto llega a suceder en la realidad y en parte me alegra en parte me alegra dale youtuberos eso va a ser Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó yo sé que sucedió el episodio pasado leales youtuberos y como ya mencionaba queda en mi convertir los abucheos en este caso a los dislikes en más likes en generar más suscriptores no queda más que decir que yo tomé un análisis ya lo comentaba en el video del Valencia ya muchos también comentaban en ese video ese análisis que hice pero al final de cuentas en ese video lo que no hice fue disculparme si alguno se sintió que no lo tomé en cuenta después obviamente de haber pensado un poco más con la cabeza más fría al final de cuentas oye no te disculpaste yo intento tomar las mejores decisiones a base de sus argumentos comentarios cuando digo que son basados en los pols es basado totalmente en los pols el ejemplo perfecto es recientemente el modo carrera con el Valencia que ganó el Valencia y yo lo había dicho no hubiera sido mi modo carrera preferido como saben que no es mi preferencia tomar equipos con mucho dinero que ya prácticamente están armados pero como ese equipo ganó con mucho gusto intento hacer lo posible por entregarles una fantástica serie que puedan disfrutar en cualquier momento muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar enterados de toda la actividad del canal siganme en twitter y denle un like en facebook para poder contactarme de forma más directa yo lo comentaba al inicio del video me tardo un poco en contestar pero siempre 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 le doy un tiempito ahí en mi día para contestar sus comentarios no olviden comer frutas y verduras y que hay nos olemos ¡Vamos!